Que yo quiero ser contigo Lo que es el mar a los peces Lo que es la brisa al verano Lo que es la vida a la muerte Lo que es un niño al asombro Lo que es el pirata al tesoro Lo que es el marinero al puerto Que yo quiero ser por siempre Lo que es tu boca al misterio Yo, que soy una cometa al viento Unida al hilo de tu cuerpo De esos de nubes de algodón Yo, pequeña sonrisa sonora Si son tus ojos los que asoman Al balcón de mi corazón Al balcón de mi corazón Yo quiero ser de repente Canaquitos, patos, miedo Lo que el agua a la simiente Lo que el milagro a la enfermo Lo que el cielo a las estrellas Lo que la sangre a las venas Lo que un libro a las palabras Que yo quiero ser el nido Cuando se canse en tus alas Yo, que soy una cometa al viento Unida al hilo de tu cuerpo De esos de nubes de algodón Yo, pequeña sonrisa sonora Si son tus ojos los que asoman Al balcón de mi corazón Yo quiero ser como el bolero Que rompe por dentro la rama del árbol Para ser tu sombra Si te sientes roto Puedo ser la aurora Donde inventar un nuevo día Yo, que soy una cometa al viento Unida al hilo de tu cuerpo Unida al hilo de tu cuerpo Besos de nubes de algodón Yo, pequeña sonrisa sonora Si son tus ojos los que asoman Al balcón de mi corazón Al balcón de mi corazón Al balcón de mi corazón Unida al hilo de tu cuerpo Uuuh ¡Gracias!